Banco del Progreso presenta los tres primeros bateadores del INE Carlos Peña, Randall Simon y D'Angelo Jiménez Banco del Progreso, el Progreso no se detiene Tomás Bola la segunda para el bateador Carlos Peña que viene a batear del círculo de espera Codetel comprometido hoy con el futuro Dos pichas del zurdo Jim Crowwell Aquí en el octavo INE para D6 Bateador de turno presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor Bajito el lanzamiento, tres bolas consecutivas contra Carlos Peña Tome Coca-Cola, siempre con el béisbol, siempre Coca-Cola El rolling a tercera fue lento y gracias también a que García era un corredor lento Lo sacó en primera por un paso, además metió el tiro duro a primera para hacer el out terminando la amenaza roja El juego estaba 4 a 0 y de repente la del empate estaba en segunda a tiro de hit Adentro el lanzamiento, la cuarta bola, transferencia con cuatro lanzamientos y es probable que pongan ahora un corredor emergente por Carlos Peña, vamos a ver Llegó seguro como seguro se gana con la lotería nacional, con transparencia total para beneficio del pueblo, llegó seguro con Loto Quiz, todas las de ganar en un solo juego No, primera base también Sandy Guerrero Y Richard Gómez está jugando en el bosque de la izquierda, así que Sandy Guerrero en primera, Richard Gómez en el left Hay un tiempo pedido y el pitcher Jim Crowell Es tiempo de disfrutar de Indubeca, el que quieras, cuando quieras, como quieras Indubeca, sabor sin igual Simon no ha hecho nada en el partido, de 2-0 una base por bola Crowell, ya se retiró el coche picheo, zurdo contra zurdo Van a dejar corriendo a Carlos Peña en primera Lanzamiento Strike cantado ¿De dónde está el strike 3? Porque no es lo mismo buscarlo que encontrarlo En las páginas amarillas, donde buscar significa ahorrar Bateador de turno, presidente, con curva, strike cantado en el hoyo, Simon La mejor cerveza, el verdadero sabor, detrás de Simon, D'Angelo Jiménez Que está en el círculo de espera, Codetel, comprometidos hoy con el futuro Abanica, lo hizo lucir malísimo a Simon y se poncha Hay un out en la entrada No te ponches, dale un batazo a la set con Coca-Cola, siempre Coca-Cola Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia Uniformes Batiza, avenida media 213 con teléfono 686 4046 El noveno inning, en Santiago, el partido sigue igualado a 4 Jiménez viene a batear, está en Slum Jiménez, comenzó con 125 de promedio Tiene de 3-0 en el partido De 2-0, en una ocasión se envasó por interferencia Bajito el lanzamiento, la primera bola para D'Angelo Jiménez, número 13 Detrás viene Tony Mota, que ha sido uno de los hombres importantes por el ISEI en el partido Con una anotada y una impulsada Jolin, por tercera, la bola, le rebota del guante y está llegando quieto todo el mundo Creo que hay hit de el batazo para el bateador Error Error Sí, le están dando error Pero si se movió tanto Bueno No comete errores, ahorra en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos Solidez y Experiencia Sin tu nueva cédula estás out Con ella das un palo Información En el 541 0047 Y desde el interior sin cargos En el 1 200 0047 Junta Central Electoral Comprometidos con la verdad Bueno, yo creía que se había desplazado bastante hacia su izquierda, ¿no? Parece que va a venir a batear un emergente por Tony Mota Creo que es Ángel Peña Mota batea las dos manos Yo creo que batea las dos manos, ¿no? Si Ángel Peña va a venir a batear, lo único es que Yo nunca lo he visto batiendo a la derecha a Mota Sí, pero yo creo que batea ahora en Bietro Gelo Además Olvídate que el zurdo no le va a pichar a Peña Automáticamente van a sacar al zurdo para traer al derecho, ¿no? Anota en carrera Comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH ATH Tu banco fuera del banco Ahí está O sea que la estrategia de traer al derecho frente al zurdo Rápidamente, el manager del escogido no es bobo Y está llamando al derecho para enfrentarse al derecho, ¿no? Si bateaba Mota, lo dejaban Yo voy a confirmar este asunto Pero yo estoy casi seguro que Mota es el bateador ambinestro ¿Qué hacemos? ¿Con el cambio de piches nos vamos con comerciales? Sí, vámonos con comerciales Sí, vámonos con comerciales